¡Ey, loco! Esa es mi jaula de pericos Dividida por la mitad ¡Ey, loco! Aquí está su hueso Fibia Otro hueso Little boy Es un baby Va a ser la pareja de esta Más viejona Ya le subió de la viejona Están los palos que yo me moví, se construí Ok, que lo disfruten Y ahora te pueden ir viendo otro The best, yes